Quisiera gritar Tremendos de amor Es fruta prohibida De mi corazón Amor en secreto Dos vidas calladas Perfume y experiencia Que te da mi almohada Yo bebo el veneno De un beso en la boca Seguirte en los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los dientes Caberas de fuego Quemando mi mente Señor amante Que en el astro me encarcene Y como el viento Usted me llena A cualquier parte Amante mío Me devora como el fuego Y beso, beso este mundo Compartimos Señor amante Tan presente Tan presente Está en mi vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi buen amante Cometemos el delito Más hermoso y más sentido Que es Más hermoso y más sentido Golpe, golpeando mi puerta Sentirte tan mío Y yo tan entera Yo bebo el veneno De un beso en la boca Seguirte en los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los dientes Cadenas de fuego Quemando mi mente Señor amante Que en el astro me encarcene Y como el viento Usted me lleva A cualquier parte Amante mío Me devora como el fuego Y beso, beso este mundo Compartimos Señor amante Tan presente Tan presente Está en mi vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi buen amante Cometemos el delito Más hermoso y más sentido 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 Gracias por ver el video